Lo que está pasando con Tommy11 es posiblemente de las cosas más bonitas que se ha visto en la historia de YouTube Muy buenas a todos pederos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Parte número 112 De Brawl Stars Animation Si todavía eres de esas pocas personas que no sabe el caso o lo que está pasando actualmente en YouTube Es que Tommy con tres i's, tres i's, espacio 11, es un chaval, bueno, pues que pasa lo que pasa No os voy a decir qué es lo que le pasa, mirar sus vídeos, ¿vale? Me los he mirado absolutamente todos Y yo estoy suscrito desde antes de los 200.000 suscriptores Pero claro, eso hace dos días Ahora tiene 5 millones de suscriptores Me parece algo espectacular Y de verdad, me parece algo muy bonito que está haciendo la comunidad de YouTube, la verdad La comunidad de YouTube no es YouTube Somos nosotros, ¿vale? O sea, tú, yo y todo el mundo que ve un vídeo de YouTube Eso es la comunidad de YouTube Hispano hablante, obviamente Pero bueno, peceros Vamos a darle caña Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vídeos Y he de decir algo Yo creo que esta semana los canales de animation se han tomado un poquito una semana de descanso Lo digo básicamente porque vamos a mirar 6 vídeos de Brawl Stars Pero hay un par Que, bueno, hay uno que es el último de Franci Artis Que es el de Friday Night Kunkin Funkin, ¿sabes? Entonces, claro, eso no es Brawl Stars Pero es que tiene más de 10 millones de visitas en 3 semanas ¡Quiero verlo! Así que vamos a ello Ya empezamos Empezamos mal Empezamos mal Penny Con la nueva skin Ojo No está mal Esto para mí Esto para mí Esto para mí Y esto para mí Me gusta Más Esto es una trampa Dynamite Es una trampa, chico Es una trampa Oh Estaba clarísimo Estaba clarísimo Oh, baby No, me mates Soy simplemente un viejo Vale Eh Pues muy bien What? Ah, vale, claro Esto es la Ok, ok La torreta Me gusta Bueno, el mortero sería Vale ¿Por qué van con gafas Con gafas de sol? Ah Ah, 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 ah Ah Boom ¡Corre! Adiós, amigo A mí nunca mejor dicho Hola, ¿qué tal? Es tú Es tú ¿Qué pasa? Sálvame ¿En serio? Sálvame Ah No Primo Vale, primo Se murió Penny Bueno, es que a ver Es que Penny No Eh, Ruf Bueno, que yo no he sido Y porque Porque has sido tú Dale al botón Aquí ya no hay botón, ¿no? Aquí es O sea, es como O sea, Among Us Among Stars Brawl Stars Brawl Us ¿Sabes? Pero es diferente No le dan ya al botón Ni nada de esas cosas No sé O sea, está como Cambiando mucho el canal este, ¿no? Es cosa mía Dios Cómo mola la skin de Vivi, tío Ah, ah, ah Eh Vivi, vas a morirlo, ¿sabes? ¿No? Ahora besaros Besaros En realidad os queréis En realidad os queréis, ¿no? Si quieren Ah No me mates ¿Cómo que no? Eh, Vivi Que fea que eres Venga Pum Y Pum Vení Un poquito asquerosa si quieres, ¿eh? Te estás aprovechando Te Vamos a Vivi Contra Rosa Meceritos Batalla épica Es lo que pone ahí Eso Se viene Se viene cosas de Dragon Ball, ¿eh? Atentos Tomar por saco ¡Bomb! ¡Oh! Eh Poco, no te muevas Quédate quieto, Poco Quédate quieto ¡Heli! Te voy a reventar La pistola por atrás Me gusta ¡Oh, baby! Vale Lo vas a ver todo ¿Dónde está todo el mundo? A ver Tantán Poco está en plan Voy a morir ¡Ojo! Batalla épica Vale, vale ¡Ten, ten, ten! ¡Oh! ¡No! Madre mía ¿Eso es una nariz? ¡Oh, vaya nariz! Deberías matarlo rápido Vale ¿Cómo lo has hecho, Rico? ¿Cómo te has cargado a Darryl? A ver Tara es Tara es normal que se muera O sea, que mate Perdón Ah, vale Ha gastado el segundo gadget Poco va a ganar Peceros, eh Guardar mis palabras ¡Oh, oh! ¡No! ¡Tara! Es lo que hace Tara, eh Realmente Tara hace eso Eh... Super Saiyan Rosa ¡Dios! Bueno, a ver Yo había dicho Que ganaría poco La... O sea, yo a ver O sea, tú Tú me habías entendido, ¿no? Yo había dicho Que ganaría poco Porque estaba clarísimo Que Vivi y Rosa Estarían a un Golpetazo de poco Pero no me acordaba de Shelly Eh... Pues muy bien Peceros Vamos con Gumination ¿Os acordáis, no? Vale Bien Hay como Yo qué sé Seis O siete vídeos De esta pedazo de historia Que se está creando Que me parece Brutal Hemos visto el origen De todos De Spike Señor Oscuro De Rufus De Colette De Penny De Darryl De Bull Épico Y ahora toca el de Rufus Pero Ronin O sea, la skin Ah... 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 ¡Ay! Que lo traiciona Ah, no ¿Cómo? ¡Sí, sí, sí! Iba a traicionarlo ¿Por? Hay algo que... Que... Que me he perdido, eh Hay algo que me he perdido Ah... Vale... Va... Bomba de energía Se murió Así Así de fácil O sea Penny ha traicionado A Spike Señor Oscuro Y como lo ha matado Ahora... Rufus Rufus ha vuelto A casa Pero Penny Va a ser mala ¿No? Porque tiene El ejército De Señor Oscuro De Spike Lo sabía Ya verás tú Vale... Vuelven para la tierra Ok... Hola, ¿qué tal? ¿Te acuerdas de mí? Sí que me acuerdo de ti Te reviento ¡Eh! Vale Ah... Vale No Eh... Rufus F Ah... Bye bye Y ya está Serás asquerosa O sea Vienes solamente Para darle Una paliza A Rufus Pues Eso lo que va a hacer Es hacer Que Rufus Sea... ¡Esto es momodísimo! Díselo Rufus Ahora Saca La katana Fua chaval Pien de gallina Te lo juro Ahora voy a sacar Mi katana Y os voy a destrozar De una No Con pistolas No Venga Hasta luego Buenos días Perfecto Ah... Esa es Esa es Díselo F por Penny F por Penny Eh... ¿Quién es un buen chico? ¿Quién es un buen chico? ¿Quién ha matado a Penny? Muy bien Me gusta Me gusta Vale Vamos a Guru Mobile Game Segunda parte De El origen De Stu Es Mini Stu ¿No? Este sería Mini Stu Ah Eh... Eh... Stu Chico Eh... Un poco estúpido Si que eres Eh... Estú Pit ¿No? Time Ah Jajaja 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 Soy Dios Soy Dios Soy como el gadget De Tara Tío Veo el futuro Lo veo todo Ok Vale Ven conmigo Es tú Que... Deja Deja de tirar petardos Deja de... Que estamos hablando Chicos Puedes parar Por favor Para Ya está Ya está Ahí Ahí Vale Y si en vez de tirarlo Para arriba Enfoco A los enemigos Claro Y esa skin Pederos Oye ¿Sabes o no? Despiertes tú Que estamos en Minecraft Ojo Ah Oh Te has enamorado De un gatito Va ¿Qué has dejado? Era Era un pez Era 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 Que Poco por Dios Hay poco Madre mía Es tú Chico ¿Estás bien? Vale Perfecto Toma Aparta Bicho Te acabas de cargar Un aldeano zombie Si Tienes el pico En su cabeza Hola Hola ¿Dónde estás? No te vayas al medir Y encima Justamente De las cosas más difíciles De encontrar Te encuentras un castillo negro Estupendo Claro No llevas nada de oro Chico Toma ¿Quieres oro? Boom Ostras Se han fatado Dios Te reviento ¿Qué haces brincado? Aparta Bicho Pum Venga Muertísimo Oye Es tú En Minecraft Ojo ¿Eh? Ataques así A distancia Ojo ¿Eh? Oh Muertísimo Vale Muertísimo Hola ¿Qué tal? Guapo Guapo Ahora ¿Eh? ¡Fum! ¡Splash! Vale Peceros Ha llegado el momento De ver Los dos vídeos Que te había dicho De Friday Night Funkin' Pero sí que es verdad Que el de Bra to Art Es eso ¿Vale? El Friday Night Funkin' Pero con brawlers Y después vamos Al de Franci Artist Y a ver qué tal Porque Claro Yo este juego Lo he jugado Una vez Lo jugué Y lo hice Para un vídeo Y la verdad es que el juego Está bastante chulo No lo he vuelto a jugar Depende de esto Quizás lo vuelva a jugar Esta próxima semana Así que Ahora mismo Petritos Un pedazo de me gusta Que no te cuesta nada Ahora mismo Tú estás viendo el vídeo Incluso Estás comentando Y no estás dejando Un pedazo de me gusta Un like Que es gratuito Petrito Y oye Suscríbete Sí Hemos llegado a los 700.000 Pero Ya toca ir a los 800.000 ¿Verdad que sí Petrito? Venga va Venga Suscríbete Si te lo dice Bra to Art No te lo estoy diciendo yo Ojo eh Bien Vale Este es Colt Bien 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 Y esta es Pam Vale Tienes que ir a Hola Pam ¿Qué tal guapa? Me cago en la leche Ok Pam ¿Estás bien? Sí Estoy bien Tranquila 3 2 1 Go Claro El genio no va a ganar nunca Porque Ahora se desmaya ¿No? ¿No? Vale Has matado A la waifu eh A la A la Esto no vale eh Hostia es buenísimo tío Bien Genio ¿Qué tal se ha enamorado? Oh baby Ah Couch Eh Juj Brutal Brutal Me ha parecido Espectacular tío Vale Bueno Sé que no es Brawl Stars Pero Pero Quería verlo Desde hacía muchísimo tiempo La verdad Ah mira Este es el personaje Que ha hecho Colt Vale 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 Díselo Y esta es Pam Bueno Más o menos Hola Me gusta Díselo A ver El 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 tema de la música A mi me mola un montón O sea Mira como se está enamorando de ti Eh 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 Dios Está muy chulo tío A ver Y encima es un juego gratis No sé Me parece brutal Muy guay tío Bueno Peceros Pues la verdad es que Sí Después de ver Una cosa así De verdad que me entran ganas De volver a jugar el juego Y Claro Pero es que yo soy muy malo Soy malo O sea Ya lo visteis en el primer vídeo Supongo que eso es pura práctica Eh Supongo que sí O es básicamente que no sé Seguir el ritmo No lo sé ¿Queréis que lo vuelva a jugar un día de estos? Me lo apunto Pero bueno Peceritos Ya dejo el vídeo por aquí Como siempre espero que te haya gustado Te haya entretenido esta parte 112 De Brawl Stars Animation No te vayas sin dejar un Me gusta Te lo obligo Coméntame sobre todo Alguna cosita en la cajita de comentarios Que para eso existe Oye Pecero ¿Dónde está? Abajo Me pones cuál ha sido La animación que más te ha gustado A mí la La de Bradward Ostras Esa Para mí esa Así que nada Peceros Nos vamos yendo Nos vamos cuidando Y Que vaya bien Chao Chau Chau